Vamos a cambiar de tema, nos ocupamos de lo que dejó esta nueva fecha del torneo inicial, 7 victorias consecutivas, Juan de Lanús. Exactamente, séptima en forma consecutiva, un equipo que pelea por el campeonato, dirigido por Guillermo Barros Esqueloto en su primera experiencia, a cargo de un plantel profesional, con su hermano en dupla técnica y con un rendimiento realmente importante, tanto de local como de visitante. Yo digo que Lanús, más allá de buenos jugadores, algunos experimentados, algunos jóvenes y de muy buen rendimiento, tiene un plan de trabajo, sabe a lo que juega, hay funcionamiento y esto es prácticamente una escuela que viene ya desde Lanús, desde sus dirigentes, desde la honestidad del trabajo y la apuesta a largo plazo. En este caso, la confianza para Guillermo Barros Esqueloto y aquí se están viendo los resultados. Victoria 2 por 0, muy rápidamente a los 25 segundos ponía el marcador 1 a 0 Guido Pizarro y sobre el final, en el comienzo y en el final del partido, para la victoria de Lanús, Diego González, minuto 49, el próximo rival de Lanús es Estudiantes de la Plata.